Si pudieras elegir dónde vivir, dónde lo harías y por qué. Mi nombre es Edwin Barbosa, bienvenido a Sobreplanos Colombia y si estás buscando aire puro, naturaleza, buena alimentación, el clima perfecto, adicionalmente con lo mejor de la modernidad, tenemos proyectos para ti. Síguenos en nuestro canal, mira los videos de los proyectos y si tienes alguna inquietud, estoy para colaborarte. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!